Un total de 3.118 piezas elaboradas por 1.710 creadores fue evaluado en el 59º Concurso Estatal de Artesanías de Domingo de Ramos de Uruapan, dio a conocer María Emilia Ríez Oseguera, directora del Instituto del Artesano Michoacano. Ríez Oseguera destacó que la edición 2019 contó con la mayor participación de artífices, reportada al momento. Los artesanos que se integraron al concurso proceden de 85 comunidades de 79 municipios de la entidad pertenecientes a las hernias Purépecha, Mazahua, Náhuatl y Otomí. Sumaron 298 los premios entregados a los ganadores en 20 ramas artesanales por un monto de 1.065.000 pesos aportados por la Federación, el Estado y la Iniciativa Privada. Entre las ramas artesanales evaluadas se encontraron palma de ramos, alfarería, maque, laca, fibras vegetales, talla en madera, textiles, juguetería e instrumentos musicales. Además, se llevó a cabo la entrega del 38º Concurso de Indumentaria de Danzas y Ceremonias del Estado. Con imágenes de Julio César Aguirre e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.